Hoy, aprovechando que hacía tan buen día y aprovechando que ya se pasaba la fase 2, pues hemos dicho, mira qué bien para hacer una excursión. Pues venimos de Zaragoza y ya después del confinamiento queríamos, no sé, movernos un poco y disfrutar de la naturaleza y hemos venido a Borja y ya de paso pues a ver este monasterio. Son los primeros turistas que han visitado el monasterio de Beruela tras su reapertura. El sector turístico aragonés espera con muchas ganas la apertura de fronteras anunciada por el Gobierno Central a partir de julio. Nuestra comunidad cerró el año con cifras récord en el número de turistas, rozando los 4 millones de visitantes. Rebeca Vidal, la maquinaria turística aragonesa se pone ya en marcha. Comienzan a ponerse en marcha todos los atractivos turísticos de la comunidad porque este sector no solo es una fuente de generación de ingresos económicos, sino también de empleo. 56.000 personas dependen del empleo, que se ha visto muy afectado por la crisis del coronavirus. Por eso hoy, con la entrada en la fase 2, comienzan a abrirse los museos, los monumentos o el monasterio de Beruela, como este en el que estamos, y que ya ha recibido a sus primeros visitantes, indudablemente, de Zaragoza y sus alrededores, porque solo se permite la movilidad por la provincia. Aquí es obligatorio el uso de mascarillas. Hay flechas indicando la dirección por la que debemos realizar el recorrido. Tendrá que ser por esta puerta y la salida de los visitantes tendrá que realizarse por esta puerta de la iglesia que por primera vez se abre al público. Hoy el teléfono no ha parado de sonar aquí. Se han recibido más de 100 llamadas de visitantes esperando reservar su visita guiada para este fin de semana. El turismo en Aragón supone cerca del 8% del PIB y algo más del 10% del empleo. Más de 3.800.000 personas visitaron nuestra comunidad el año pasado, un 2,5% más que en 2018. Tras años viendo incrementarse estas cifras, ahora la incertidumbre se apodera del sector. Hay que adaptarse, como aquí en este monasterio de Beruela, que ya están preparados para esta nueva normalidad. La idea es hacer más visitas guiadas con menos personas, con menos turistas y también pidiéndoles que utilicen las mascarillas, lo mismo que nosotros, evitar el contacto. Expectación también por qué ocurrirá cuando a partir del 1 de julio vuelva a entrar el turismo extranjero sin la cuarentena obligatoria de 14 días. Unos visitantes que suponen más del 22% del total. Los franceses, seguidos de los chinos y los ingleses, son quienes más nos visitan, aunque en Zaragoza capital, son los turistas orientales los más numerosos. Históricamente el turista principal, el mercado emisor, es ferial francés y ahora mismo, como os he comentado, el primer turista internacional es el chino, que en las cifras globales sumas el segundo y el tercero, que es el francés y el italiano, y llegan a igualar lo que es el turismo chino. Durante los meses de enero y febrero, las pernoctaciones en Aragón crecieron un 3 y un 7% respecto a 2019. Con la irrupción de la pandemia, ya en marzo se desplomaron más del 60%, cifra que en abril fue nula por el cierre de los establecimientos. Para poder reabrir, el sector ya trabaja con ciencia, aunque en algunos casos habrá que esperar. Por ejemplo, el balneario de Panticosa tiene previsto volver a funcionar el 17 de julio. Son algunos de los guías que trabajan en la Sierra de Guara. Planifican una temporada que debía haber comenzado en marzo, pero que se quedó en el aire con el estado de alarma con todo lo que ello conlleva. Como un 50% de nuestra facturación la hemos perdido en estos meses y ahora hay que ver cuando reabramos con qué porcentaje vamos a reabrir, porque ahora mismo no tenemos reservas. Aunque se van reactivando poco a poco, tienen la mirada puesta en el 1 de julio, cuando los turistas extranjeros, que suponen entre un 30 y un 40% de sus clientes, podrán volver a visitar una zona referente para el deporte de aventura. Destino número uno a nivel mundial para hacer barranquismo. Un clima muy estable, unas condiciones en los barrancos aptas para todos los públicos. En la comarca del Bajo Aragón, Caspe, es la pesca deportiva una de sus principales fuentes de ingresos. Hasta 6 millones de euros pueden recaudar por temporada gracias al pescador extranjero, que aseguran supone el 99% de sus visitantes y que este año, debido al estado de alarma, no han llegado hasta sus orillas. La temporada buena buena de primavera ya la hemos dado por acabada, por finiquitada, con un cero total y nos queda la perspectiva de mejorar un poquito con esa apertura a partir del 1 de julio. De momento tienen que conformarse con recibir a ese otro 1% que les visita, basado ahora en el turismo provincial y en las familias. Un perfil que no abundaba tanto, dicen, desde hacía más de 15 años.